Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que ha tenido muchísimo trabajo, tanto para series como para televisión, inclusive también para cine, tiene muchísimos proyectos bien interesantes, y nos da mucha alegría de poder compartir en este momento una plática, charla, entrevista con él, con una persona muy talentosa, y que nos platicará precisamente de estos proyectos, y a ver qué sale en la entrevista. Así que, damos una muy calurosa bienvenida a Pitipol y Barra. Hola Chucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, muchas gracias, de verdad, me siento muy afortunado de poder tener esta conversación contigo, y espero que tú también te la pases bien. Encantado, encantado. Perfecto. Muchas veces quisiera yo preguntar, siempre hago esta clase de introspección un poquito, estamos muy acostumbrados cuando es en el ambiente cinematográfico, de televisión, todo esto, a veces nos olvidamos que hay personas que tienen un día a día, y que no todo el tiempo, bueno, obviamente cuando hay trabajo, rodajes, sí está uno todo el tiempo, ¿no? Ahí. Pero que tienen aparte una vida, ¿no? Como muy cotidiana, como muy normal, lejos como de todos estos focos, y las alfombras rojas, y el traje, y todo demás, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es un poquito, repito, un poco introspectiva. Si tú te pudieras definir un poco como persona, sé que el cine forma parte de tu vida, como también lo forma, pues, la televisión, una parte comercial y todo desde tus inicios, pero si tú pudieras decir, contándole a otra persona, ¿quién es Pitipoli Barra? Ok, pues, ¿qué te diré? Soy, me gusta mucho mi familia, amo profundamente estar con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, amo a Dios profundamente, estoy agradecido con Él profundamente, me gusta mucho viajar, me gusta mucho ver cine, me gusta mucho ver series, me gusta mucho leer, trato de, lo más posible, como de nutrirme, ¿no? Porque esta chamba, pues, todo el tiempo hay que estarse nutriendo, ¿no? Pero soy, en estricto sentido, una persona como muy familiar, me encanta estar en casa, me gusta muchísimo, lo disfruto mucho cuando estoy en casa, porque, pues, también con este negocio es muy complicado estar luego en casa, ¿no? Ahorita, afortunadamente, se ha dado este último mes que hemos podido estar aquí, porque firmé un comercial en enero y después ya he estado tranquilito, bueno, con muchas cosas de llamadas, de tal, pero trabajando desde casa, lo cual es muy a gusto y entonces, pues, sí, soy muy apasionado de mi trabajo, muy apasionado también de mi familia y de Dios. Perfecto, es importante siempre, como comentas, la parte de la familia y también la parte espiritual, ¿no? Cualquier persona libre de creencia, ¿no? Pero creo que es parte del ser humano de creer en algo más allá, ¿no? Y que nos ayuda a ser mejores personas definitivamente. Pitipol, no sé si alguna vez te lo has imaginado, has pensado un poquito. Hay personas que desde que prácticamente que están en la cuna dicen, yo quiero dedicarme a la actuación, a la dirección, a la medicina, a la biología, no sé, por aquí, ¿no? O vienen de una familia que siempre las ha inculcado la parte de las artes o ya como un tipo de herencia. ¿Tú te has puesto a pensar en qué momento en tu vida, no sé si en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, fue ese chispazo, ¿no? Esa epifanía, por llamarlo de alguna manera, donde descubriste y dijiste, creo que tengo que ser director o creo que tengo que ver algo en la producción, en la televisión, en el cine. Sí, fíjate que lo tengo muy claro. Yo tengo un hermano que tiene toda la vida en esto, ¿no? Él fue, bueno, ahorita es productor, periodista y hace mucho era productor también y desde muy chiquito, pues él me llevaba al cine, me llevaba a conciertos, ¿no? La pasaba muy bien con él y me llevaba obviamente a los sets donde estaba él involucrado. Y, pues, una vez llegué a un set con él y vi al director trabajando y dije, yo quiero ser, yo quiero ser ese güey. Y, pues, desde ahí tenía yo creo que como 11, 12 años yo. Y, sí, siempre quise ser lo que soy, gracias a Dios. Perfecto. ¿Alguna vez has pensado, no sé, por cualquier motivo, necesidad, dificultad, o antes, previamente a esto, ¿no? Dedicarte a esto, dijiste, a lo mejor yo podría haber sido otra cosa o dedicarme a otra cosa. Híjole. Yo siempre he dicho que esto es lo único que sé hacer, ¿no? Pero si tú me dijeras una variante que no sé si la hubiera logrado porque como estudiante fui muy flojo y muy mediocre, la verdad. La arquitectura. Me encanta la arquitectura. Me encanta, pero las matemáticas me cuestan mucho y tiene mucha matemática también, ¿no? Claro, que al final de cuentas es arte, ¿no? Como tal. Sí, claro, 100%. Pero sí es algo que me apasiona mucho y que lo aplico mucho en mi trabajo, ¿no? Mucho, mucho. Claro, claro. Sí, eso hubiera sido. Arquitecto. Bien. Sabemos que tus inicios precisamente fueron un poco más de televisión, asistente de dirección, pasando por producción, después ya en la parte de comerciales, inclusive televisión, videos musicales, ¿no? Incluso tienes todo un camino recorrido en esa parte. Pero finalmente llegas a la parte cinematográfica, llámese películas, llámese series, ¿no? Que es un poco más como encaminado a este estilo, a este lenguaje cinematográfico. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue pasando esto de pasar, digamos, de la televisión? Que, bueno, creo que lo sigues haciendo, como comentabas, de la parte comercial, o al menos los comerciales y demás, que, pues, no se te olvida y, pues, lo sigues, vaya, lo sigues desempeñando. Pero, ¿cómo fue pasar este proceso de la televisión hacia el cine? Pues, mira, siempre hemos dicho que la publicidad es un medio, el cine es el fin, ¿no? Entonces, para hacer cine, pues, hay que entrar haciéndole de todo. Y yo empecé haciendo comerciales. Bueno, empecé haciendo documentales con otro hermano mío que hacía documentales para el gobierno, básicamente. Y de ahí empecé a hacer comerciales. Y seguí mucho tiempo haciendo comerciales como asistente de dirección. Llegué a una casa productora con el maestro Pedro Torres, que quiero mucho, es un gran amigo. Y llegué a asistirlo, ya era yo asistente de dirección. Y llegué a asistirlo y él, pues, me ofreció quedarme con él y me ofreció que me haría director. Me dijo, si tú te quedas aquí conmigo, en dos años te hago director. Y me lo cumplió, gracias a Dios. Entonces, empecé a hacer muchos comerciales. Y luego empecé a hacer, para Argos, que era la compañía de otro hermano mío, de Pigmenio, mi hermano, todo lo que rodeaba, todo lo que envolvía los productos de Argos. Es decir, de una telenovela, pues, hacía yo el film de entrada. Hacía yo los comerciales. Hacía el videoclip. Todo lo que envolvía la telenovela en cine, lo hacía yo. Entonces, ese fue, digamos, mi primer contacto con la ficción. Seguí haciéndolo mucho tiempo. Y de ahí me invitaron, años después, a hacer Capadocia, una serie para HBO. Yo empecé a dirigir en 1996 y en 2007 fue que hice mi primera obra de narrativa prolongada, digámoslo así, que es Capadocia. Y de ahí, pues, gracias a Dios, después de la primera temporada, vinieron ofrecimientos de pelis. Y hice mi primera peli, después de la segunda temporada de Capadocia, hice mi primera peli que se llamó El cielo en tu mirada. Y de ahí, pues, me seguí. Y gracias a Dios van 11 series y 8 pelis. Y sigo haciendo comerciales, ¿no? Gracias a Dios. Claro, que creo que parte del quehacer del director o del cineasta es inventarse y reinventarse y, bueno, producir también su material. Y creo que la publicidad es una condensación del arte cinematográfico en pocos segundos y que no es nada fácil. Y que aparte lo tengas que usar para que la gente se convenza de que compre, adquiera o tenga una idea sobre un producto o un servicio o algo, es maravilloso y es bien difícil, ¿no? O sea, creo que la publicidad no es nada fácil. Y, bueno, qué bueno que todavía lo sigas desempeñando a la par de esta parte cinematográfica, ¿no? A mí me llama mucho la atención, precisamente, ahorita hablabas de las series, perdón, de Capadocia. También estuviste ahí en algunos repítulos de Ingobernable. Hay algo que mencionabas de Argos, ¿no? Producciones. De unos años para acá, bastantes años para acá, veíamos productos, por ejemplo, para televisión abierta, ¿no? O inclusive para cable. Pero después empezamos ya como fusionar un poquito ya con los sistemas de streaming y demás. Entonces vamos haciendo como un híbrido entre telenovela y serie o que ofrece un poquito más, precisamente, como historias más cinematográficas, con otro tipo de contenido, con otro tipo de grabación. Cambiamos, por ejemplo, los fotogramas y hablamos algo técnico a 24, ¿no? Para que parezca un poquito más de cine y demás. Entonces, eso es lo que empieza a hacer Argos, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención que finalmente, y entrando ya a uno de tus productos más recientes, llamado Oscuro Deseo, ¿no? Que finalmente, bueno, tiene el boom por la plataforma de streaming como tal. Pero, ¿qué significa para ti hacer este tipo de series, este tipo de productos que llevan su tiempo, que llevan su calidad? Y bueno, finalmente Oscuro Deseo, creo que la primera temporada y la segunda temporada han sido un éxito inigualable, ¿no? Para México como tal, y sobre todo también para Latinoamérica y en el extranjero. Pero, ¿qué significa para ti hacer todo este tipo de cosas, para hacer Oscuro Deseo, para reinventar un poco lo que se hace en cuanto a series aquí en México? Pues mira, desde que hicimos Capadocia, a cabeza fue la primera serie mexicana que se hizo, ¿no? Importante. Todavía la hicimos en cine, de hecho, Capadocia. Y desde ahí, Argos, pues lo único que se ha preocupado es por hacer productos de calidad, ¿no? Productos de calidad en forma y en fondo, desde luego. Y a mí me encanta eso y me apasiona. Y me parece que es un complemento increíble, como que se nivela mucho lo que hago en las pelis, que ahorita han estado muy enfocadas a la comedia romántica o al dramedy, ¿no? Y las series son mucho más crudas, más fuertes, ¿no? Evidentemente hay melodrama, como en Oscuro Deseo, pero gana el thriller, ¿no? Y entonces es muy padre porque te permite tener como un abanico más amplio de los géneros. Y ir contando, ir alternando uno y otro, a mí me da muchos respiros muy bonitos, ¿no? Y creo que me ayuda a poder contar las historias de manera, pues como tú dices, como reinventarme cada vez que quiero contar algo, ¿no? Entonces, muy bonito. Claro. Si pudieras decir en pocos, vaya, en pocas palabras, en pocas cuestiones, ¿cuáles son los principales, o más bien, ¿cuáles fueron los principales retos para hacer Oscuro Deseo? Sabemos que fue un éxito y por eso fue una segunda temporada, pero ¿qué fue lo más complicado de hacer esta serie? Una que iba a estar, obviamente, en boca de todos a nivel internacional, en la plataforma por excelencia, en streaming, ¿no? Como tal, y que fue el éxito que fue, ¿no? O sea, ¿cuál fue como que la principal idea de decir, bueno, esto es lo más difícil, vamos a echarle toda la carne al asador, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los principales retos que tuviste? Pues, mira, yo creo que sostener el thriller, ¿no? Primero que nada, sostener el suspenso con el trabajo de los actores, con la narrativa, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico, y también hacer una entrega muy, ¿cómo te diré? Muy pulcra del sexo, ¿no? Que se viera, evidentemente, es fuerte, pero que no se viera vulgar, que se viera muy estético, que se viera también muy real, ¿no? Eso fue como lo más complicado, ¿no? No hacer este, que el sexo no le ganara al thriller, y eso se logró, ¿no? Lo cual nos tiene muy contentos. Que fuera parte de la historia, pero que no... Que no fuera la historia. Exactamente. Muy bien. Y antes de entrar un poquito a la parte de las películas, terminando precisamente con Oscuro Deseo, viene la primera temporada, y ahora viene la segunda temporada. En pocas palabras, los que nosotros... Bueno, vaya, yo ya tuve la oportunidad de ver ambas temporadas, ¿no? Pero en el imaginario, que únicamente haya visto yo la primera, donde una historia más o menos se concluye, obviamente quedan ciertas cosas por ahí desatadas a propósito para poder continuar posteriormente una historia, ¿cómo podríamos invitar a la gente que no ha visto la segunda temporada para que la vea? ¿Qué vamos a encontrar de nuevo que quizá no vimos en la primera? Pues mira, se van a encontrar muchas sorpresas, se van a encontrar como el origen de los personajes y los motivos que tuvieron en la primera temporada, aquí los entendemos, y como que vamos mucho más a las entrañas de los personajes y de la historia misma, ¿no? Con nuevos personajes, con nuevas situaciones, pero yo casi te diría que tiene mucho también de una precuela, ¿no? Es decir, entiendes muchas cosas que sucedieron en la primera, ahora las entiendes, ¿no? Y viene el desenlace de esta segunda. Entonces está... Espero haber sido lo suficientemente especial, específico, pero pues no quiero espoilear nada, ¿no? No, claro, y esa es la invitación para que los que no la hayan visto, inmediatamente vayan a su sistema de streaming de Netflix, la pongan y se chuten la temporada de una sentada, entonces preparen bastantes palomitas para poder verla. Exacto, exacto, sin duda. Bien, ahora ya decíamos un poquito la parte de la serie, es que es un poquito más centrada, en temas más profundos, mucho más delicados, con un tratamiento más cuidadoso, sobre todo también por la parte de al ser serie, tiene más capítulos, se pueden abordar más cosas, ¿no? Que a lo mejor en el metraje de la película se tiene que ir al grano muchas veces más rápido, ¿no? Pero decías un poquito de esta parte de que te ha tocado producir, dirigir, sobre todo películas de esta temática dramedy, que es muy cotidiano en el cine mexicano, pero déjame, permíteme decirte que no hay película, al menos de las que voy a mencionar, pues que no haya sido éxito, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, El cielo en tu mirada, ya la habías comentado, Amor a primera vista, Visa, A la mala, ya veremos, que también fue, creo que la más taquillera, la más vista en el año del estreno, y ahora, pues, estamos estrenando hace poquitos días, la semana pasada, ¿qué despadre? ¿no? Por ahí escuchaba en una entrevista a Mauricio Ockman, que decía, qué desmadre es, qué despadre, y sí, ¿no? Un poquito esta premisa de la película, con una temática bien divertida, con actuaciones bien llevadas, obviamente la dirección, la fotografía que repites con el fotógrafo de Oscuro Deseo, ¿no? Con Pablo Ojeda. Es una imagen muy agradable, de nivel cualquiera que queramos ver, o sea, no es, no son esos, ya no existen esos productos chafas, o ay, se ve medio extraño, ¿no? O sea, ya tenemos como posibilidades de calidad, al menos en cuanto a la vista, ¿no? En la fotografía, sonido, todo, pero ahora esta película, pues, nos da esta propuesta fresca de la crisis de los cuarentones, ¿no? Que precisamente yo también me identifico, ya casi estoy, ya estoy por ahí. Entonces, esta película de, Yo también, no, no es cierto. También, ¿no? Sí, sí, sí. Unos para arriba, otros para abajo, pero ahí estamos. Pero, me refiero un poquito, ¿qué nos va a dar, qué nos vamos a encontrar, aparte de Héctor Suárez, que es una maravilla, ¿qué nos vamos a encontrar de sorpresas en esta película de, ¿qué despacio? Pues mira, es una película increíble, a mí, yo la quiero muchísimo, es una película que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Te va a hacer reír, te va a hacer llorar, te va a conmover, y es una película de reencuentro, ¿no? De reencuentro consigo mismo de los personajes, sobre todo del personaje de Mauricio, que se llama Pedro, ¿no? El reencuentro con su hija, el reencuentro de ella consigo misma, y que se encuentra embarazada, ¿no? Es como decíamos el otro día también en una entrevista, como un coming of age, ¿no? Pero coming of age, doble, porque ella también entra en un momento de madurez, al igual que él, ¿no? Descubre su, él que estaba bloqueado a comprometerse, bloqueado a amar, bloqueado a, 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 pues a ser un hombre maduro, pues se encuentra con esta sorpresa, y se ve obligado, a descubrirse, ¿no? Y a descubrir a su hija, y, y a descubrir el amor con gente, con, con una mujer de su edad, ¿no? Que nunca lo había practicado, y a descubrirse a sí mismo, ¿no? A, a, a ver que, que la vida va más allá de las superficialidades, ¿no? Y que, y, y creo que eso es muy conmovedor, y ahí está Fiona Palomo, que es pura luz, pura luz, brilla la pantalla, ella se pone enfrente de la cámara y brilla, 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 ¿no? Y, y Mau, que es nuestra cuarta película juntos, este, que somos hermanos antes que nada, y, y que, pues siempre es un reto, porque nos tenemos que reinventar, ¿no? Cada vez que, que hacemos algo juntos, y entonces, este, creo que tiene eso, y están ellos acompañados de un elenco tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, desde, bueno, pues no quiero que me falte nadie, pero el maestro Héctor Suárez, en paz descanse, obviamente, está Sandra Echeverría, está Pali Duval, Ana Claudia Talancón, está Diana Bracho, Emilio Guerrero, Juan Diego Covarrubias, el Diablito, ¿no? Un gran, gran, gran elenco, y, 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 y que siempre nos, nos gusta que, que nuestros actores estén rodeados de, yo siempre digo que no hay personaje chiquito, sino que, hay grandes actores que interpretan personajes cortitos, ¿no? Claro, y, algo que a mí me llamó mucho la atención es, de la película especialmente, creo que tiene la justa comedia, ¿no? Por, por tratar de atraer, o por tratar de hacer el, el chiste inoportuno, rompa, con, con todo lo demás, que es una historia bastante fuerte, ¿no? Creo que, para contar esta historia había que, meterle comedia, porque si era pesada, o sea, es, es como tal, un, un drama con, con comedia, bueno, ya esta fusión que se le, se le conoce como el drama, ¿no? Como tal, pero creo que, eh, eh, no rebasa ni una de la otra, creo que es una película muy equilibrada, en, en ese aspecto. Yo lo personal, déjame confesarte, y aquí a la cámara, eh, yo soy muy chillón, realmente con el cine, yo, eh, expreso muchos sentimientos, y cuando son películas, relación padre-hija, me quiebro, ¿no? Entonces yo la película me la pasé llorando, este, vaya, emocionalmente, creo que es una película que llega, ¿no? Que, que funciona en, en ese aspecto, y, precisamente aquí, eh, habiendo tantos temas, tantas cosas que contar, tantas situaciones familiares, ¿cuál fue el proceso creativo para decir, tenemos que contar esta historia? Pues mira, fue increíble, a mí Conchita Tawada, la productora, me pensó en mí, híjole, yo creo que, esta película la acabamos en, diciembre del 19, de filmar, y ella me habló desde el, 2016, o sea, hace seis años ya, y, y, y trabajamos mucho el guión, porque, la idea original es una película argentina, con otra, con la idiosincrasia argentina, con el humor argentino, y entonces le dimos, como toda la vuelta, no es nada más que la hayamos tropicalizado a México, sino que, pues es un guión nuevo, misma anécdota, pero, un guión nuevo que se trabajó muchísimo, se tallereó muchísimo, hubo varios escritores, inclusive, ¿no? Para irlo puliendo, 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 hasta que quedara, pues, como quedó, que nos gusta mucho, la verdad, ¿no? Pero sí fue un trabajo muy arduo, fue, el casting fue afortunadísimo, ¿no? Digo, ya sabíamos que era para Mau, Fiona llegó, y en cuanto la vimos, dijimos, es ella, ¿no? Como que todo se fue cerrando, increíblemente, en favor de la peli. Perfecto. El proceso, ya de producción, con los actores, de filmación, fue, como patinar en hielo, este, o en piedritas, o cómo fue, todo este proceso, fue, algo se complicó, algo que, que haya costado, sé que, posteriormente, fue la cuestión de la, de la pandemia, y quizás las distribuciones, fueron, complicadas, ¿no? Pero en algún proceso, ¿cómo, cómo se vivió, que despadre? No, siempre, a mí lo que me gusta es, siempre como crear familia, ¿no? Estamos, eh, dicen que, dice el dicho, ¿no? que el cine es, es estresante, es agotante, es demandante, pero siempre será mejor que trabajar, ¿no? Entonces, es eso, pues, buscar gozarlo, y divertirnos, ¿no? divertirnos, y hacer familia, tanto crew, como, como casting, ¿no? Hacemos familia, y llegamos al Z, a jugar, y a divertirnos, y a entregarnos, y, y, desde luego, hay imprevistos, pero siempre, eh, los, pues, salimos, adelante de ellos, porque, le estamos poniendo el corazón, y, y, y todas las ganas, y todo el amor, yo lo que creo es que, cada proyecto, sea cual sea, lo primero que hay que hacer, es ponerle todo el amor, ¿no? Y dejarlo en manos de Dios, y, 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 pues, sacarlo adelante, ¿no? Con eso, con ganas, es lo más importante para mí, que la gente llegue y le ponga amor a los proyectos. Perfecto. Pity Paul, eh, sabemos que eres, igualmente, eh, publicista, por la cuestión de los comerciales, que, que filmas, o grabas, eh, pero, eh, estás en la fila del cine, y hay una pareja, una persona, una familia, lo que sea, y no saben qué película ver, pero ahí está en cartelera, eh, qué despadre, eh, tú te enteras que no tienen ni idea qué película, y tú te acercas, y les dices, los invitas, oigan, tienen que ver, qué despadre, por esto. tiene que ver qué despadre, porque primero que nada, es alimento del alma, se van a divertir, se van a entretener, primero que nada, se van a divertir mucho, eh, y se van a conmover mucho, y, y van a salir, con mucha vida, y mucho gozo. y aparte, está dirigida por Pitipoli Barra, entonces, garantía. Gracias, gracias, hermano, muchas gracias, Chucho. Claro que sí, y bueno, este, antes de terminar, y de seguir invitando a que vayan al cine, a ver qué despadre, que, que de verdad, vale muchísimo la pena, se la van a pasar, es súper bien, algún mensaje que quieras dar, a todos los que vean este video de Butaco, Chucho. Pues que Dios los bendiga, que, 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 que sigan viendo mucho cine, que, que mantengamos la industria viva, ¿no? Eh, es muy seguro ir a los cines, muy seguro, y hay que recuperar eso, porque el cine, siempre se verá mejor, en el cine. Claro. Perfecto, Pitipol, de verdad, muchísimas gracias por, eh, la entrevista, estoy, infinitamente agradecido, igualmente, eh, Dios te bendiga, tu trabajo, tu familia, todo lo que hagas, muchísimo éxito, y bueno, seguiremos apoyando, eh, tu carrera, viendo tus películas, y pues tenemos que ir a ver, qué despadre, una, diez veces, comamos palomitas, engordemos, no importa, después la bajamos de alguna manera, pero ahí tenemos que estar, eh, viendo esta película. Te agradezco a ti, profundamente, tu tiempo y la entrevista, te agradezco de verdad, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente, y bueno, a todos los que vieron, en este video, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, para más contenido, y bueno, me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao. Bye, Chucho. Chucho.